Hola amigos muy buenas, bienvenidos a una guía más El día de hoy vamos a continuar con el hilo de misiones de un mensaje de Fontaine La misión anterior que hicimos fue rojo y negro, esta es la continuación Pero para que aparezca esta misión necesitamos que pase un día de reseteo, ok? De servidor Tenemos que esperar básicamente un intervalo de 24 horas de la vida real, de el mundo y así Pues eso, para que pueda aparecer esta misióncita, no tengan eso en cuenta Aquí es donde vamos a estar agarrando dos cofrecitos que por supuesto cuentan para el contador de cofres Y no son opcionales, ok? La misión nos va a llevar a que nosotros abramos esos dos cofrecitos Pero bueno, sin más chachara, nos vamos a teletransportar a este punto Y desde aquí vamos a caminar hacia donde nos indica el punto Que básicamente es aquí donde la reputación de Fontaine Vamos a acercarnos y se nos va a activar la misión Correcto, ahora una vez aquí tenemos que actualizar la pista del coso Muy bien Vamos a venir hacia acá abajo Ver detalles Ya estaría, vamos hacia arriba y pues bueno Limpiamos todo esto, no? Venimos aquí al librito Limpiamos todo esto para que no nos aparezca ningún marcador Y así lo podemos cerrar Correcto, después de todo el texto tenemos que ir hacia donde nos marque el mapita Nos vamos a teletransportar a este TP, vamos para allá Correcto, y una vez aquí, pues bueno Tenemos que venir hacia donde nos marque el punto Vamos por aquí Venimos por acá Ok Por este punto Correcto, ahora, pues bueno, le tenemos que dar al perro O sea, las pruebas al perro Qué mal se escucha eso Le vamos a dar el papelito a este y a ver qué nos dice Correcto, y ahí aparece nuestro primer cofrecito que tenemos que agarrar Muy bien Ahora tenemos que ir a la siguiente ubicación Que es por acá, básicamente Ah, ok, nos tenemos No, sí, vamos a caminar Sale lo mismo Sale lo mismo Vamos a caminar por acá Y vamos a llegar al sitio donde nos marca el perro El pego Ese cofre, ignórenlo Lo saqué durante... ¿Cómo se llama? La ruta de Hidróculos Si hicieron la ruta de Hidróculos conmigo Pues bueno, ese cofrecito lo deberían de tener ahí también Que por cierto, ya se viene la ruta de cofres Ya... Yo creo que el primer video o sale hoy en la noche O sale... Mañana a primera hora Depende de cómo esté la situación, ¿no? Pero de que ya se viene Ya se viene Entonces, por si alguien tenía duda De cuándo demonios se subía La primera ruta de cofres, ¿no? Correcto, después de todo... Toda la cháchara Aquí está el segundo cofre que tenemos que abrir Correcto, después del texto Nos tenemos que teletransportar a este TP Vamos para allá Muy bien, y una vez aquí Pues bueno, tenemos que ir a donde nos marca el punto Por acá Y aquí van a ver unos Fatuis Si no mal estoy Le vamos a tener que dar Pasos chicles a los Fatuis Correcto, tenemos que hablar el idioma de la violencia Así que... Eso No deberían de estar tan... Tan difíciles estos men No creo que supongan... No creo que pongan mayor resistencia, ¿no? Tal vez sí Ok Correcto, después del texto Pues bueno, tenemos que seguir aquel tipo Pero se buguea Tenemos que atraparlo Pero ahí en las escaleras, como pueden ver El vato se buguea Entonces vamos a agarrarlo de manera épica A caminar hacia él ¡Ah, cabrón! Se teletransportó Correcto, después del texto Me salió mago el güey Tenemos que regresar a donde... Las recompensas de Fontaine Nos vamos a teletransportar a este TP Vamos para allá Correcto, una vez aquí tenemos que... Pues ir a donde... Donde la niña ¿Qué niña? Bueno, la señora más bien, ¿no? Ah, hablamos con la señora aquí Tese güey ¡Perfecto! Acá lo que tenemos que hacer es dar el reloj ¡Correcto! Ahora tenemos que ir a... La base de estos soplanucas Nos vamos a teletransportar a este punto Vamos para allá Muy bien Y una vez aquí, pues bueno Tenemos que venir por aquí Por aquí abajito Esta zonita a la que vamos a entrar Es exclusiva de esta misión, ¿ok? Que yo tenga recuerdo No... No contenía cofres Ni nada por el estilo Pero pues bueno Vamos a ver qué rollo con el pollo Se pueden teletransportar al TP Que tenemos aquí abajito Y es mucho más ágil el rollo Pero... Perdemos la inmersión, güey La inmersión que... Que está tratando que tengamos los de... Los semijoyos Entonces eso Bajamos por acá Vamos a encontrar una puerta Entramos por la puerta Por acá vamos a tener cositas Aquí a mano izquierda Esta reja no se puede abrir A no ser de que... Hayan completado este hilo de misiones, ¿ok? O bueno, más bien estén haciendo el hilo de misiones Que ya esta es la última parte del hilo de misiones Ajá, aquí nos encontramos a la melusina Correcto Continuamos por acá Y aquí tenemos que buscar pistas Lo que tenemos que hacer Básicamente Pues indagar acá alrededor Tienen que haber ciertos puntos de investigación Allá arriba hay un diario, si yo mal estoy Entonces vamos a investigar esto Correcto Y aquí tenemos que hablar el idioma de la violencia Vienen estos mens a molestar Y pues bueno Los tenemos que apunar, básicamente No hay de otra Ok Pa' su casa Ok Ahí tenemos ya desbloqueado el cañoncito El cañoncito lo tenemos que utilizar Ahora te puede ir, respetame Ah, pero bueno Primero hay que derrotar a estos Fatuis Para que funcione a nuestro favor Entonces pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a afunar a estos Estos camaradas Y ya estaría Muy bien, ahora tenemos que utilizar el cañoncito Lo vamos a apuntar un poquito más para abajo Para que podamos disparar Ahí disparamos una Y disparamos otra Y se mueren Disparamos otra Spameen el espacio Aquí en medio Como pueden ver Le da a todo Cristo Entonces eso Sigan spameando No pasa nada Sin miedo, ¿no? Creo que ya es suficiente Vamos a salir de aquí Y continuamos la misión Correcto Bueno, después del texto Ya podemos salir de aquí Ya podemos salir de aquí, ¿no? El perico Entonces pues ya Ya estaría Ya agarramos los dos cofrecitos Que son de la misión Yo tenía 23 cofres en el apartado del ogro Y aquí como pueden ver Y aquí como pueden ver Pues sí cuentan, ¿no? Así es Ya tengo 25 Tenía yo 23 Entonces es importante que también hagamos esta misión Para el tema del contador, ¿no? Que es para tenerlo todo completo Que en esta versión son Por lo que yo pude encontrar Son 207 cofres, ¿ok? Son 37 cofres menos que la versión anterior Pero pues bueno Son cofrecitos, ¿no? Cofrecitos que... ¿Quién les hace el feo a esos cofrecillos? Nadie Entonces eso, amigos Esperen ya la guía de cofres Que se viene muy pronto Todavía tengo que subirles una misión secundaria Que al parecer Tiene cierta importancia en la exploración Lo bueno es que es bastante cortita, ¿no? Es muy, muy cortita Y pues bueno Para el tema de los cofres Pues tampoco nos afecta tanto Así que nada, amigos Eso sería todo por la guía de hoy Muchas gracias por ver hasta el final Muchas gracias por todo el apoyo Que les están dando a las guías Recuerda dejar tu buen like Si te hizo de ayudito a este videito Suscríbete Que se vienen más guías Tenemos que finalizar toda la 4.2 al 100% Así que se vienen cositas Activa la campanita también Para que te avise cada cuánto subo videito Y te recomiendo que te unas A nuestro servidor de Discord Ahí ya estamos construyendo Una comunidad bastante amplia De Genshin Impact Entonces si te interesa Te estaré dejando el enlace En la descripción del video Y pues nada, amigos Si tu mano maneja Ya lo saben Y sin nada más que agregar Nos vemos en el próximo video Bye